Creo que era una necesidad de gestionar una serie de recursos por parte de unos municipios que han visto los problemas de carestía de agua casi como una constante vital a lo largo de toda su historia desde tiempos medievales y que se abre una oportunidad para el futuro tremendamente interesante puesto que cualquier posible consolidación de población va a pasar por actividades económicas de sector primario, de sector secundario e incluso de sector terciario, también en el ámbito turístico hace falta el agua que requerirá de unos recursos hídricos de los que hoy no dispone la comarca o si los dispone no los puede aprovechar, por tanto yo creo que conseguir generar una planificación que nos permita en el corto plazo y siempre desde una visión estructural global de toda la comarca garantizar esa accesibilidad al agua y plantear en el medio plazo soluciones que puedan conseguir que esa lluvia que cae sobre el territorio de la comarca del Sporch pueda ser luego utilizada como recursos hídricos por la propia gente de la comarca, pues es una buena noticia. Buscamos soluciones estructurales que ante una persistencia de la sequía puedan generar problemas en otros municipios y para ello vamos a estudiar dentro de la cuenca del Ebro aquellas actuaciones incluso de emergencia que sean necesarios impulsar con el fin de que los pozos que actualmente existen puedan dar abastecimiento a otras poblaciones, incluso se pueda realizar alguna otra actuación de pozos, por tanto estamos ante medidas estructurales de cara al futuro de esta comarca que vamos a intentar acometer cuanto antes dado la coyuntura de sequía que existe actualmente y que podría prolongarse y generar una situación complicada para la comarca en su globalidad. Gracias. 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 Gracias.